Aumentó la cifra de desempleo en Neiva, según por la masiva llegada de venezolanos a la capital Opita. En cuarentena fue declarado el municipio de Rivera por un caso de brote de Neucastle en la zona rural. Ya son tres años de Alpavisión Noticias, informando a los huilenses de manera oportuna y veraz bajo la dirección del canal 2 de Alpavisión. En deportes, en la fecha 3 de la Liga Águila, Atlético Huila consigue un punto luego de empatar con el Deportivo Cali. La Administración Municipal gestiona recursos para fortalecer el deporte ante la nulidad de la estampilla Pro Deporte. Al cierre, en comunidad, alrededor de 10 familias del asentamiento Bajo Tenerife solicitan una reubicación antes de que se cumpla la orden de desalojo en un mes. En judiciales, la comunidad del barrio Timanco incineró la motocicleta de un presunto delincuente. Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información. Presenta Mónica Herrera. Hola a todos los televidentes de Alpavisión Noticias, les damos la bienvenida en este año 2019 con un equipo periodístico profesional y técnico que los acompañará día tras día, emisión tras emisión. A un punto aumentó la tasa de desempleo en la capital Opita. Según la administración local, la llegada de venezolanos habría provocado este aumento. La llegada de extranjeros, así como de desplazados a la capital Opita, habrían sido el causante del aumento de la tasa de desempleo publicada por el DANE. Neiva pasó del 11.5% al 11.6%, según lo reportó la Administración Municipal. El DANE acaba de sacar la última estadística con respecto al desempleo a nivel nacional. Neiva, durante todo el año, comparado con 2017, pasamos de 11.5% a 11.6% del desempleo en nuestra ciudad. Básicamente, este incremento muy mínimo ha generado por el tema de la migración de los venezolanos. Recordemos que tenemos varios venezolanos viviendo en nuestra capital, que se encuentran de una u otra manera en este nicho del desempleo en nuestra capital. Por su parte, la secretaria de TICS y Competitividad señaló que se vienen realizando diferentes estrategias para combatir el desempleo. Sin embargo, la llegada de venezolanos aumentaría la cifra. Lo que nosotros hemos logrado combatir, hemos entregado 694 unidades productivas que permiten autoemplearse a las personas que tienen menos posibilidades de entrar al empleo formal. También hemos realizado diferentes alternativas en el espacio público, en donde las personas que están en la informalidad han pasado a la formalidad. El mes pasado, el mismo DANE entregó un informe importante en donde Neiva es el primer lugar que ocupa en tema de formalizar a ese empleo informal. Es decir, que somos realistas de este panorama económico a nivel nacional, pero nosotros en Neiva estamos haciendo acciones contundentes y concretas con respecto al combatir el desempleo. Actualmente, Neiva ocupa el décimo lugar en el listado nacional, estando por encima ciudades como Ibagué, Villavicencio, así como Medellín. El municipio de Rivera se encuentra en cuarentena debido al reporte de un nuevo caso de Newcastle en la zona rural. El ICA ya está interviniendo en la zona para evitar futuros casos. Después de una notificación de la propietaria de una finca en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera, el ICA identificó que 19 aves estaban contagiadas del brote Newcastle. De manera pronta y oportuna, el ICA atendió una notificación en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera, en una finca donde tienen unas gallinas de traspatio y al presentarse allí un alto nivel de mortalidad, cerca del 50% de los animales que allí existían, se entró a hacer el muestreo respectivo, el cual fue llevado a análisis de laboratorio y confirmó Newcastle de alta virulencia. De inmediato, el ICA declaró en cuarentena al municipio de Rivera con el fin de evitar la proliferación del virus debido a su comercialización. Se optó por tomar una medida sanitaria preventiva de declarar la cuarentena en todo el municipio de Rivera, básicamente por la comercialización de animales, de aves y también por algunas concentraciones que se realizan en estos municipios, como riñas de gallos, etcétera, que podrían de alguna manera generar un riesgo frente al brote que se ha presentado de Newcastle. Los síntomas del brote Newcastle en las aves son diarrea, jadeo, secreción nasal, ocular y mortalidad inusual. Al reportarse algo similar, debe ser notificado de inmediato al ICA. Alpavisión Noticias cumple hoy tres años de estar informando a los huilenses bajo la dirección del Canal 2 de Alpavisión. Veamos qué impacto ha tenido este proyecto periodístico en el departamento del Huila. Ya son tres años con más de mil emisiones de Alpavisión Noticias bajo la dirección del Canal 2 de Alpavisión, equipo que día a día trabaja por ofrecer la mejor información local. Los resultados han sido muy buenos, la aceptación por parte del usuario del televidente ha sido excelente porque el usuario ya siente mucho más propio el noticiero. Aunque llevamos más de 10 años, con el nombre de Alpavisión Noticias y manejando un informativo de esta manera, hace tres años el canal tomó las riendas del noticiero y el usuario se da cuenta, el usuario lo nota. Incluso ahora durante este mes que estuvimos en receso, lo solicitaban por redes sociales, venían aquí a recepción a preguntar, bueno, ¿cuándo comienza Alpavisión Noticias? Actualmente el equipo está conformado por nueve personas, en su mayoría profesionales, con varios años de experiencia que se destacan por informar de manera oportuna y verás los hechos ocurridos en Neiva y el Huila. La base de nosotros y la razón de ser es trabajar por el usuario y trabajar por la persona que está allí en el barrio, el que tiene la problemática, el que no solamente tiene la problemática sino que tiene esa cosa positiva por mostrar y eso hemos hecho nosotros. Además que Alpavisión Noticias es un noticiero 100% imparcial, no dependemos de la empresa privada, no dependemos del Estado sino que Alpavisión Noticias vive 100% por Alpavisión HD, entonces eso nos hace también más libres. Alpavisión Noticias no solo llega a los usuarios a través del canal de televisión por cable sino por redes sociales como Facebook y YouTube. La mayor recompensa es la fidelidad de los televidentes. Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Personajes importantes de la región opinaron sobre el trabajo periodístico que realiza día a día Alpavisión Noticias. Es un medio para dar a conocer todas las acciones que realizan nuestras diferentes instituciones, las instituciones del Estado, en esos trabajos interinstitucionales, inteligenciales que se realizan, que nos permiten mostrar a la comunidad esa gran labor y ese compromiso que tenemos cada nosotros por la seguridad de todos los huilenses. Muy importante para nosotros el apoyo que hemos tenido de Alpavisión Noticias. A través de ustedes hemos logrado comunicar a la comunidad huilense todos estos aspectos tan importantes de la gestión del riesgo, desde el conocimiento del riesgo informamos a través de ustedes a la comunidad lo que nos puede pasar. Pues excelente, si así fueran todos los otros medios de comunicación que vivieran compaginados con la comunidad sería maravilloso. Alpavisión es un canal que hay que ver todos los huilenses, todos los huilenses, los invito a que lo vean, porque nos ayudan a nosotros los líderes comunitarios a denunciar los problemas que tenemos en nuestro barrio. Es un trabajo supremamente valioso porque han enfocado el trabajo en dos áreas. Una, en ofrecer información a la ciudadanía, en ofrecerle canales, en ofrecerle opciones nuestras de la región, huilenses, noticieros nuestros, información nuestra. Y dos, porque también le están ofreciendo pues hay que decirlo con sinceridad a las personas, un servicio de televisión y demás mucho más económico. Es importante resaltar nuestra región y el noticiero ha jugado un papel muy importante de poder aterrizar los acontecimientos más importantes locales que no cubren medios, digamos, nacionales y se preocupan porque esa noticia esté muy bien aterrizada. Definitivamente la previsión está con el pueblo, sobre todo que es el canal que tiene más fácil de llegar a la ciudadanía. Entonces, felicitaciones por este nuevo aniversario y que sigan adelante y desde luego un reconocimiento a estos jóvenes, a ustedes, los que están detrás de cámara, quienes están manejando los micrófonos. Un reconocimiento, felicitaciones, muchos éxitos, mucho avance. Es de un equipo que ha venido haciendo un trabajo muy bueno. Nosotros trabajamos con el municipio y siempre la previsión de noticias está atenta a cualquier inquietud, a cualquier noticia, a cualquier novedad, a cualquier situación que el municipio desee informar. Siempre han estado y trayéndonos información del lado de la gente, nos retroalimenta muchísimo y ese es un canal de comunicación muy bueno porque permite a la administración municipal llegar a ciertos lugares o escuchar esas voces que de pronto le quedan difícil acercarse acá. Debido a que en febrero se conmemora el Día Nacional del Periodista, María Camila Mosquera y Daniela Perdomo Reyes, periodistas de Alpavisión Noticias, son la actual portada de la revista Medio Impreso de Alpavisión. En homenaje al Día Nacional del Periodista que se celebra el 9 de febrero, el medio escrito de Alpavisión, la revista, hizo un reconocimiento al arduo trabajo que realizan los integrantes de Alpavisión Noticias. Y quisimos nosotros hacerle un reconocimiento a nuestras dos periodistas de Alpavisión Noticias, a María Camila Mosquera, a Daniela Perdomo, dos profesionales que llevan muchos años con nosotras y que realmente son las que están allá con la comunidad, viven, sufren y quisimos a través de este reportaje y de este reconocimiento mostrar cómo es el día a día de trabajo en Alpavisión Noticias. Además, pues en la parte interior mostramos a todo el equipo de trabajo una gran variedad, también encontramos talentos pues innatos en cada uno de ellos. El equipo de noticias se ha destacado por su compromiso, pese a los obstáculos que enfrenta para obtener la mejor información. Eso ha garantizado pues el éxito de Alpavisión Noticias, por eso hacen parte de nuestra portada, hacen parte de nuestros artículos centrales, a ellos les queremos decir gracias y a cada uno de nuestros periodistas pues felicitarlos, además de cada uno de los programadores que hacen parte de nuestro canal, porque también tenemos otros espacios donde son liderados por grandes profesionales y con mucha trayectoria a nivel regional. Alpavisión Noticias continuará ofreciendo la más completa información en la región. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavisión Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavisión Noticias Neiva. Hacemos una pequeña pausa comercial y al regreso toda la información deportiva con Wendy Vaquero. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. Y le damos la bienvenida a Wendy Vaquero, quien a partir de hoy nos acompañará con toda la información deportiva aquí en Alpavisión Noticias. Wendy, adelante y bienvenida. Gracias Mónica, bienvenidos a los deportes en Alpavisión Noticias. Y así es, a partir de hoy los voy a estar acompañando para brindarles toda la información deportiva aquí a través del Canal 2 de Alpavisión. Y arrancamos con nota de fútbol de nuestro Atlético Huila. Este sábado el Deportivo Cali recibió al Atlético Huila y tras un arduo partido el conjunto Pita consiguió el empate. Deportivo Cali y Atlético Huila dividieron puntos en el partido que corresponde a la fecha 3 de la Liga Águila. El primer gol del encuentro llega al minuto 35, quien ejecuta el argentino Juan Ignacio Dineno, que recibe un centro de Mojica para la pelota con el pecho y le es imposible al Daír Quintana atajarla. En el segundo tiempo se ve un Huila más aguerrido en busca de gol y este llega al minuto 85, donde aparece Cristian Cangá, que pica el balón con la cabeza y se va al fondo de la red de Camilo Vargas. Al final el Deportivo Cali termina con 10 hombres en la cancha, al final el Deportivo Cali termina con 10 hombres en la cancha, tras una fuerte falta sobre Andrés Amaya de Julián Sea y el Atlético Huila logra sumar un punto tras su visita. A continuación les presentamos el resumen de la jornada 3 de la Liga Águila. Estos son los resultados de la fecha número 3 de la Liga Águila. Unión Magdalena le ganó un gol por cero ante el Equidad. Deportivo Cali igualó con la mínima diferencia ante Atlético Huila. El partido finalizó 1 a 1. Derrotó a Independiente Medellín 3 goles a 2. Atlético Nacional derrotó a Jaguares de Córdoba un gol por cero. Deportivo Pasto cayó en su casa un gol a 2 ante 11 Caldas. Cúcuta Deportivo igualó 1 a 1 ante Envigado. Patriotas de Boyacá igualmente con la mínima diferencia de gol empató contra América de Cali. Millonarios ganó dos goles por cero ante Atlético Bucaramanga. Esta es la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Águila. En el primer lugar se encuentra Cúcuta Deportivo con 7 puntos. Le sigue América de Cali, 11 Caldas, Atlético Nacional con las mismas unidades. El Junior de Barranquilla se posiciona en la casilla número 5 con 6 puntos. Le sigue Millonarios y Jaguares de Córdoba con los mismos tantos. La equidad se encuentra en la posición número 8. Sumando 4 puntos hasta el momento, Deportivo Cali, Unión Magdalena, Patriotas de Boyacá también tienen las mismas unidades. Alianza Petroleras se encuentra en la casilla número 12 con 3 puntos. En la casilla número 13 se encuentra el Deportivo Pasto con dos unidades. Le sigue Envigado en la casilla número 14 con los mismos puntos igual que el Atlético Huila. Todos suman de dos. Independiente Santa Fe se encuentra en la casilla número 16. Le sigue también Independiente Medellín en la casilla número 17. Ambos equipos con una unidad. En la casilla número 18, la casilla número 19 y en la casilla número 20 se encuentra Deportes Solima, Río Negro y Atlético Bucaramanga. Los tres equipos sin sumar puntos. Ante la unidad de la estampilla Pro Deportes, la Administración Municipal busca conseguir recursos y proyectos para poder masificar el deporte en la ciudad. Al caerse la estampilla Pro Deportes, la Administración Municipal trabaja para conseguir recursos a través de proyectos. Ya iniciamos, uno es con el tema de Juegos Súperate a través de Coldeporte Nacional, otro a través de recursos con el departamento y lo que hemos realizado desde el momento que llegamos a la Secretaría de Deportes y Recreación de Neiva y es a través de proyectos. Nosotros hemos gestionado desde la Secretaría de Deportes y Recreación de Neiva más de 18 mil millones de pesos a través de proyectos con diferentes entidades. Además, se adelanta un proyecto en el Congreso de la República para conseguir nuevamente la estampilla. Se nos informa que ya cursa en el Congreso de la República un proyecto de acuerdo que fue presentado por dirigencia del Valle para que la estampilla pueda ser aprobada en los departamentos. Durante este periodo se han recibido 13 mil millones de pesos que han beneficiado a varios sectores poblacionales de la ciudad. En el 2016 se recibieron un poco más de 2 mil millones de pesos, en el 2017 un poco más de 3 mil y en el 2018 se proyectó alrededor de 7 mil algo millones de pesos, siendo esto muy importante para la cobertura de los diferentes programas, especialmente para los organismos deportivos a los cuales el año inmediatamente anterior se les entregó alrededor de 1.700 millones de pesos, cubriendo a más de 90 organismos deportivos de la ciudad de Neiva. Estas serán las gestiones para masificar el deporte en Neiva. Y nos vamos para Villavicencio, donde se realizó el Campeonato Nacional de Ruta 2019. Allí nuestro ciclista huilense, Harold Tejada, consiguió doblete de oro. La primera medalla la consiguió en la prueba de contrarreloj. Quedó campeón en su categoría Sub-23. Y la segunda presea llegó el día sábado con su prueba de gran fondo. Impresionante por los resultados. Esta ha sido toda la información deportiva. Aquí en Alpavisión nos vamos con un corte de comerciales y seguimos con más información. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. Continuamos en Alpavisión Noticias con más información. En un mes, alrededor de 10 familias en el asentamiento Bajo Tenerife tendrán que desalojar la zona. Sin embargo, denuncian que no podrán hacerlo porque son personas de población vulnerable. Daniela Perdomo nos amplía la información desde el lugar de la noticia. Adelante, Daniela. Hace más de cuatro años, los propietarios de esa vivienda fueron reubicados. Sin embargo, nuevos habitantes llegaron y volvieron a construir sus casas debido a la falta de recursos. Ahora, la administración local les notificó que deben desocupar en menos de un mes. Alrededor de 10 familias de población vulnerable serán desalojados, situación que preocupa ya que no tienen a dónde ir. Según la administración, ellos deben desalojar porque ya esto fue reubicado, salió la gente para cuarto centenario. Pero pues, ineligencia de la administración, debieron de haber recogido los terrenos, tan pronto reubicaron la gente. Pero los que están ya llevan 14 años de haberse quedado acá. ¿Por qué llevan 14 años? Porque ya estaban ellos acá cuando los otros salieron reubicados. Entonces, lo que hicieron los otros fue tumbar donde ellos vivían y dejar donde estaban los que ya estaban ahí acomodados. Entonces, yo poco a poco fui consiguiendo. Los vecinos me colaboraron con Teja y todo porque ellos saben que yo no tengo esposo. Yo soy madre cabeza de hogar, tengo mis niños, en este momento soy desempleada. Y ahora, con lo que llegó que tenemos que irnos para algún lugar, ¿yo qué voy a hacer con los niños? Las familias necesitan que la administración local retire la orden de desalojo o les garanticen una reubicación antes de cumplirse la orden. ¿Cómo me van a sacar de aquí? ¿Me van a tirar la calle? No, no pueden hacer eso. Y como todos estamos aquí, todos necesitamos, todos tenemos que nos solucionen, nos den un ranchito, nos den algo. Porque lo que yo tengo aquí, yo misma lo paré. Eso era como ver este plan aquí, no había nada. Que nos solucionen algo también, porque uno para un ahorro programado necesita tener, me dicen ellos que por ahí unos 3, 4 millones, dicen que para un ahorro programado, 2, imagínate. Pero uno, imagínate, uno sin empleo. Los habitantes solicitaron que su día en el caso identifiquen el grado de vulnerabilidad antes de hacer efectiva la orden de desalojo. Ciudadanos se tomaron la justicia por mano propia en el barrio Timanco, en donde incineraron la motocicleta de un presunto delincuente. El hecho se registró la noche del domingo en el barrio Timanco, en el sur de Neiva, donde según se conoció a un hombre de 21 años de edad, le hurtó un bolso a una mujer de 8 meses de embarazo. Como a las 8 y 30 de la noche, en el barrio Timanco, en donde una persona que se movilizaba en una motocicleta, hurta unos elementos, alándolos a una señora que estaba en esta gestación. Efectivamente, pues se presenta como tal el delito. Ante esta situación informan a la policía y la misma comunidad, pues da la información a la policía y se logra capturar a esta persona. La motocicleta queda abandonada. Es ahí donde la comunidad, al ver esta situación, pues incinera este velocipio. El hombre además habría golpeado en repetidas oportunidades a la mujer para despojarla de su bolso, en el cual llevaba un celular y la suma de un millón de pesos. La persona capturada quedó a disposición de la fiscalía y para que responda por estos hechos por el delito de hurto. Ante estos hechos, la comunidad logró detener al presunto delincuente y posteriormente quemaron la motocicleta en la que se movilizaba, la cual al parecer era alquilada. La alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Educación, realizó una importante inversión de 500 millones de pesos en la infraestructura de la Escuela Normal Superior. Cerca de 29 aulas escolares fueron intervenidas por la Administración Municipal en la Escuela Normal Superior de Neiva, donde niños, niñas y adolescentes se verán beneficiados. Es una inversión de alrededor de 500 millones de pesos, incluso con recursos también de la propia institución educativa. Intervinimos 29 aulas, 9 aulas que fueron totalmente renovadas, pintura, cubierta, puertas, se mejoraron los baños, tres ambientes de aprendizaje, la biblioteca, la sala de informática que se mejoró en todo un bloque. Adecuaciones a techos, pinturas en los salones, mejoras en los tableros, así como también arreglos en las baterías sanitarias, fueron algunas de las obras que se realizaron en este centro educativo. Sus estudiantes y docentes agradecieron que tras 20 años la Administración Municipal invirtiera esta importante suma de dinero. Muy bien, excelente, arreglaron los techos, mejoraron la luz, los baños y arreglaron los salones, pintaron los salones y mejoraron bastante. Yo he estado a cargo de la veiduría de la obra y hemos visto el cumplimiento de ella y estamos en este momento recibiendo los espacios arreglados y eso le da un vuelco. La normal necesita mucha inversión, pero ya empezamos. Las inversiones en educación continuarán a lo largo del año, según lo señaló el alcalde Rodrigo Lara, quien priorizará esos recursos en beneficio de los menores. Pese a las fuertes temperaturas registradas en el pasado mes de enero, el departamento del Huila aún se prepara para enfrentar el fenómeno del niño. Pese a la ola de calor y las altas temperaturas con las cuales se inició este año, el departamento del Huila aún no ha entrado en la fase del fenómeno del niño. El IDEAM hace un seguimiento, algunas variables sobre el calentamiento del océano pacífico y también en el tema del clima, pero hasta el momento no se ha declarado que estemos atravesando en Colombia un fenómeno del niño. Sin embargo, por los altos porcentajes de probabilidad, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y concretamente aquí el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres está preparando ante la gran posibilidad de que se geste un fenómeno del niño en nuestro departamento. Según el IDEAM se ha venido presentando una variabilidad climática, sin embargo, aún no se ha confirmado si el Huila entraría a vivir el fenómeno del niño. La principal recomendación es que los municipios, a través de los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres, con los alcaldes como presidentes y responsables de la gestión del riesgo de desastres en los municipios, pues inicien también a plantear un plan de contingencia para hacerle frente a esta gran posibilidad de fenómeno del niño. Recordemos que el fenómeno del niño lo que hace es disminuir la cantidad de lluvias. La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental mantiene las recomendaciones en cada uno de los municipios con el fin de estar preparados ante cualquier eventualidad. Gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en nuestra primera emisión del año 2019 en Alpavision Noticias, de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. No olviden también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad. En Neiva y el Huila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión. Hasta entonces.